Hola a todos mis babies, bienvenidos un día más a mi canal y por fin he traído el vídeo del room tour o home tour o house tour, como queráis llamarlo. Espero que os guste mi casa, quiero que tengáis en cuenta que llevo aquí como dos meses, me faltan muchas cosas pero como solo nos vamos a quedar un año, la verdad no me vale la pena el gastarme más dinero ni el decorar, sí que hay cosas que no me gustan por supuesto pero bueno no queda de otra el alquiler es así y tuvimos suerte la verdad porque cuando vinimos no encontrábamos ningún piso de alquiler así que espero que os guste. Esta es la entrada, voy a cerrar la puerta, lo primero de todo mi atrapasueños que me lo llevo siempre a todas las casas y el elefante que lo pongo detrás de la puerta que también me da buena suerte y lo primero que encontramos es el salón. Aquí como podemos ver hay un espejo, el sillón y aquí yo estoy con mis zapatillas de Hello Kitty para estar en casa. Bueno pues como os comentaba, el salón, el sofá vino, sí que es cierto que tenía como algunas manchitas y yo le puse este forro para que no se ensuciase más porque me da cosa. Luego mi gran cuadro de Prada que me preguntáis mucho por él y fui a una imprenta en Madrid y lo hice. Luego aquí tenemos unas cositas, casi todo es de primar, el mando de la tele, los cascos porque suelo editar mucho aquí en el sofá. Ese cuadro que compré hace poco y quiero llenarlo con fotos de Isma, mía y del bebé, pero bueno de momento pues no. Mi ordenador, el móvil, ahí tenemos al perro de Isma que se llama Romeo, es monísimo ese cuadro y lo vimos y nos recordó un montón a él. El mueble que ya era del casero, yo por mí me gusta el parqué mucho más claro y por supuesto pues no pondría ese color de mueble, sino todo blanco. Pero claro, eso venía, esa mesa también venía, pues lo tenemos que dejar así. Y las puertas, madre mía, no me gusta tampoco nada ese color, pero es lo que hay. Las casas de alquiler no puedes tampoco pedir mucho. Luego a continuación tenemos este baño, que es el baño intocable porque como podéis comprobar están todas las cosas de la limpieza y intento que no entre nadie. Tengo que tener un sitio para guardar absolutamente todo. Y si os dais cuenta aquí en la parte de atrás, en la puerta, pues igual. Tengo paños, cepillos, para poder tender la ropa, así que no me gusta que nadie entre a este baño. Luego a continuación está mi habitación, que es la única parte de la casa que entra muchísima luz. Si os dais cuenta, hay un ventanal enorme. Me río porque la casa venía sin cortinas, pero con los raíles estos que veis arriba y no sabíamos qué poner. Entonces fuimos a Ikea y mi suegra me hizo el gran favor de ponerme esa cortina para que no nos pierdan de afuera. Pero claro, si os dais cuenta, falta. Pero le dije que ni se preocupara porque para qué vamos a estar gastando dinero y arreglando la habitación si vamos a estar apenas un año. Bueno, esta es mi habitación, como podéis comprobar. Mi cama. Esos cojines son de primar, que me encantan. Este es el armario de Isma. Y luego ahí tengo un cuadro de Ikea de hace ya mucho tiempo. Ahí lo único que yo he comprado han sido estos dos muebles, ¿vale? Y los he comprado porque tengo un montón de potingues de crema y todas las toallas que les he puesto ahí. Sé que se ve muy feo porque está todo abierto, pero vamos, a mi casa no entra nadie y por lo tanto por el momento va a seguir así. Luego esto de decoración también es de primar y la cama venía, también venían las mesitas, todo. Luego aquí tenemos mi baño, que es bastante grande porque la bañera es bastante grande. Y aquí pues tengo mis potingues. Estoy con esta pedazo de cámara porque la otra la tengo cargándose, la Sony nueva que me he comprado que es mucho más pequeñita. Pues nada, aquí tengo también mis cosas, estas cestitas de Ikea, pues lo típico, el quitas malte, estas cremas que me las pongo siempre, el tónico de Canebo y la crema, todo aceite para el pelo, cepillos de diente, colonia, todo, todo, todo. Y aquí pues hay más cosas en el mueble. Bueno, pues si nos vamos de la habitación... Por aquí pasamos al siguiente y este mueble también lo he puesto yo donde está la ropa mía porque tengo muchísima ropa y Isma es una burrada la cantidad de ropa también que tiene. Y como veis tengo una manera muy peculiar de doblar las camisetas. Y aquí pues las guardo todas así. Esta es la mejor manera luego de encontrarlas, ¿sabes? Hago como bolitas y las encuentro mucho más fácil. Y en el cajón de abajo, como podéis comprobar, igual. Por todos lados tengo camisetas en estos cajones. Luego, esta es una plantita que me regaló mi madre y también, bueno, da buena suerte y tal y la tengo ahí. Esto es de Primark, que me lo compré. Esto también, esta cajita que tengo lo de las analíticas, porque ahora en el embarazo como tengo que ir tantas veces a hacer una analítica, pues lo tengo ahí todo a mano. Mi abuelita, aquí estoy yo y mis amigas. Este love, que también es de Primark. Bueno, esto se lo ganó Isma hace poco. Mis cascos, que los tengo siempre a mano para poder editar. Y lo siguiente que vemos es la cocina. Como veis, las cortinas igual no me llegan. Pero bueno, por lo menos un apañito. Aquí tengo lo que es la cámara de fotos que la estoy cargando, la pequeña cortesía, que me la he comprado hace poquito, la Sony Alpha. Y estoy súper contenta con ella porque va muy bien. Bueno, la cocina es amplia, pero igual no me gusta nada porque ese color, yo tendría toda la cocina de color blanca y lo que es la encimera también, o de color blanca o de color así pizarra. Pero bueno. Y os digo que hasta bastante bien está porque con las casas que vimos no había prácticamente nada. La nevera, ahí tengo bandejas y cacharritos. Y esto sí que lo compramos, esta despensa, en Leroy Merlin creo, y esta en Ikea para poner todo lo que teníamos de comida porque en los muebles pues no entraba. Os abro la ventana para que veáis las pistas que tenemos. La verdad es que Asturias es fenomenal porque es todo verdito y está muy, muy, muy bien. La urbanización es súper tranquila, así que estamos bastante a gusto. Pues vamos a continuar y esta es mi habitación. Estas puertas, la verdad, le gustará a la gente, pero a mí aquí hay muchísimo eco porque no tengo casi nada de mueble. No me gusta nada este color, pero nada de nada es nada. O sea, no sé ni cómo pueden hacer las casas de este color. Deberían de poner las puertas o más claras de un tono así vainilla o blanca directamente porque es que entristeza la casa una barbaridad. Vamos, bajo mi punto de vista habrá gente que sí que le gustará, pero a mí no me gusta nada. Este espejo enorme que tengo en la habitación. Luego aquí puse mi escritorio que sí que me lo traje de Madrid con mi silla. A continuación el famoso carrito de Ikea que tengo pues millones de cosas. Aquí utilizan mis cepillos, planchas, productos para el pelo. Aquí otra con un montón de cositas también de productos, pues protectores solares para la cara. Cepillos, perfumes, desodorante, pues de todo un poquito. Luego esto es de Primar también, que me gustan muchísimo, son unas lucecitas. Aquí tengo uno en mi foco, si lo veis. Y luego aquí está el anillo de luz y el trípode. Bueno, y aquí tengo otro espejo que me compré. Porque aunque es gigante le puedo mover de un sitio a otro. Si os gusta es de Leroy, de Leroy Merlin creo. Tengo una panzorra ya. Mirad. Y luego me dicen, no sé si se nota la barriga, si se nota. Tengo un mogollón de barrigas. Me ha salido esta barriga prontísimo. Bueno, y luego aquí tenemos también el famoso cajón que tenemos todas. Aquí tengo lo que son los relojes, los anillos, las pulseras, pendientes, todo esto. Que me encanta tenerlo todo ordenado. La verdad es que antes tenía muchísimo más, pero ahora ya no me gusta tener tantas cosas porque utilizo lo justito y necesario. Esto es de Primar también y me encanta porque puedo colgar todos los anillos. Luego aquí, como veis, estoy como un poco asfixiada, no sé qué me pasa, no puedo respirar bien. Aquí tengo todas mis brochas, una barbaridad de brochas. Que al principio yo decía, pero ¿para qué necesito tantas brochas? Pero es que luego en realidad sí que las utilizo. Sería mi rincón de maquillaje. El smile este que me habéis preguntado muchas veces, que me lo compré en Madrid también, me encanta. Aquí veis las vistas a la calle. Todo verdito, verdito, verdito. Y luego mi armario. Aquí tengo toda mi ropa. Aquí tengo una foto del bebé. Buenísima. Y bueno, un recorte del periódico cuando llegamos aquí. Y bueno, os enseño un poco el armario para que lo veáis. Pero os digo que es momentáneo hasta que ya tengamos la otra casa. Bueno, esto que me lo regaló mi hijo, que me encanta. Es de Minecraft, el cerdito. Y bueno, aquí tengo la cartera, unos relojes que tengo de mulco, que guardo todo. Aquí tengo mis bolsos. También tengo lo justo y necesario. No tengo mucho porque al final no utilizo nada. Aquí tengo mis chaquetas, todo lo de invierno. Y si cerramos esto y nos vamos al otro lado. Vemos por aquí también cosas de vestido, chalecos, camisas, petos. Y aquí abajo pues tengo cositas, lo que son bufandas, pijamas. Y el siguiente armario que es muy, muy, muy grande. Pues igual en la parte de arriba tengo lo que son las gorras. Aquí todo lo que son los jerséis y chaquetas más abrigados, pantalones, jerséis y algo de zapatos. ¿Por qué tengo muy poco? Pues porque decidí quitar todo prácticamente y dejar lo justo y necesario y lo demás en el trastero o en el piso que tengo en alicante. No me vale la pena tener tanta, tanta cosa porque al final es que no lo utilizo. Y bueno, esto es mi casa. Me gustaría que fuera diferente, pero es lo que hay hasta que ya podamos tener nuestro piso definitivo. Bueno mis pubis, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Como os comentaba, sí que haré otro de maquillaje. Voy a hablar un poquito más de las pinturas, de los colores, de la gama, de todo lo que tengo. Y nada, os mando un besito muy bonito. Si os ha gustado el vídeo, dadme like, suscribiros al canal y comentadme lo que queráis que me encanta ver vuestro comentario. Bye.